El chiste del sofá, mitología amarilla, con la desvarga rusca. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de El chiste del sofá, nuestro programa de Los Simpsons, en el que hablamos, diría religiosamente, de las primeras nueve temporadas, pero cada vez nos convertimos probablemente en la religión más abierta y progresiva de este planeta. Y me da mucho gusto poder platicar con todos ustedes como cada semana. Espero que en donde hayan elegido el lugar para escucharnos sea en un mejor lugar, que no sea el tráfico y la lluvia, cosa que afecta no solamente a chilangos que radicamos acá en el Distrito Federal, o la Ciudad de México, o Tenochtitlán, dependiendo de cuántos años tengan y cuáles sean sus acercamientos a la política, sino también a visitantes que, por una u otra razón, no quiero decir que hayas venido al DF solamente por el chiste del sofá, ya nos contarás en este momento por qué estás acá, pero también afectó el desplazamiento de Fred, nuestro invitado en esta ocasión. Bienvenido, Fred. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me da mucho gusto saludarte. Creo que eres el primer invitado, la primera persona con la que voy a platicar de Los Simpsons, que no es del DF y que aprovecha un viaje a la ciudad para visitarnos en Puentes. Muchas gracias por venir. ¿Nos escuchas desde hace cuánto? Desde que empieza el chiste del sofá. ¿En serio? Más bien desde que empezó el proyecto de Puentes, me ubiqué sobre todo en el chiste del sofá, creo que es mi programa favorito. Y desde que empezó lo escucho y no me pierdo ni un capítulo cada semana. Oye, ¿cómo nos encontraste? Ah, porque seguía a los de la tarde. Ah, al querido Eva y a Gabriel Cuadros. Así es. Entonces, pasaron la propuesta de Puentes y me dirigí hacia allá. Y ya fue como encontré el chiste del sofá. Oye, ¿ya hay repetidora de reactor en Tabasco? No, nada más por internet. Ya, pero escuchabas reactor. Bueno, escuchas reactor. Escucho reactor, que es lo que más me acerca aquí a la ciudad. Qué bien. Y estás acá, acláralo, para que no se sienta como que ya hay peregrinación a Puentes, porque estás para el Vive Latino, que es este fin de semana. Nosotros estamos grabando el viernes 22 de abril, ¿sí? 22 de abril. Y mañana 23 y pasado 24 es el Vive Latino y vas a ir a los dos días. Así es. De hecho, ese es el primer proyecto. Y el segundo, pues, es venir a Puentes. Qué chido. De hecho, al principio me acuerdo que era un capítulo que iban a hacer. Yo nada más iba a venir así como invitado de tercero. Y ya después me dijeron, no, que sí se puede abrir un espacio para ti. Y dije, ah, perfecto, pues, con mayor razón voy a ir. Qué bueno que te hiciste y que se logró para platicar. Somos lo que esperaba. ¿Has venido al Vive Latino? No, no. Es la primera vez. Ok. Llévate un... No dejan pasar paraguas. Llévate un muy buen impermeable, una buena chamarra. Va a estar cargando todo el día, pero como podrás ver, el clima es muy traicionero en estos días en la ciudad. Y Puentes, ¿está cumpliendo tus expectativas? Bueno, no sé si tienes expectativas, pero ¿te imaginabas que era así este lugar? De hecho, sí me imaginaba que era así como que un lugar medio pequeño. Ajá. Pero interesante. De hecho, está padre. Me gusta. Y más que estar en el último piso, está muy bien. Sí, ya me estabas diciendo que la altura. Bueno, también el tráfico. Te aventaste dos horas y media de camino hacia acá porque te tocó venir desde el sur. Y sí se pone muy fea la ciudad cuando llueve. Sí, o sea, sí se siente... Más bien, ya no me acordaba de ese tráfico porque, de hecho, yo nací aquí. Yo nací aquí y me fui a vivir a Tabasco a los 16 años. Ah, ok. Entonces, vengo de manera intermitente, pero hacía mucho que no me tocaba un tráfico así de pasado. Oye, ¿y te tocó una buena etapa de los Simpsons? ¿Cuántos años tienes ahorita? Tengo 28. Ah, pues somos de la misma edad. Nos tocó exactamente la misma generación. Con razón, me doy cuenta que mientras más cercano esté los 28 de los 30, tenemos este aprecio por temporadas antes de la quinta, que no tiene alguien más grande. No sé si te has dado cuenta. Como nosotros nos acordamos de chistes de este episodio como el que vamos a platicar, que es Tres hombres y una historieta. Pero hay algunas personas, por ejemplo, alguien que tiene 25 igual no se acuerda tanto porque ya no le tocaron tanto esas repeticiones. No, ya no la cacha. Y además, por ejemplo, los que son ya cabez menores ya no ven tanto de las temporadas primeras, segundas. Mi hermana, por ejemplo, tiene 17 años y no ve de las primeras temporadas, pero tampoco ve de las últimas. O sea, está como que en un intermedio. Sí, como que dependemos más de la época de nuestra vida en la que nos tocó chutarnos a los Simpsons en la tele. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de algunos que pisaron de la primera, de la segunda, de la tercera. Y claro, tengo un poquito más de noción de la cuarta, quinta, sexta, porque ya estaba más grande. Pero sí, ahora que yo soy más grande y veo los capítulos, me vuelvo a acordar de las primeras temporadas y está muy padre, la verdad. ¿Te dejaban ver los Simpsons? Sí, a mí sí. ¿Nunca hubo ningún problema? No, nosotros religiosamente a las 8 de la noche veíamos los Simpsons. Y ahora que ves nuevas temporadas, antes de que me digas si los sigues viendo o no, ¿no te impacta regresar a episodios como este de la segunda temporada y ver que la animación se ha cambiado muchísimo y casi lo puedes como comparar con el humor? ¿Cómo dan tus sentimientos con los Simpsons ahorita? A mí los Simpsons ahorita, de plano, no me gustan. ¿Hasta dónde? Yo creo que hasta la 11, 12 y eso ya como que muy seleccionados los capítulos. Echándole ganas. Sí, ya muy forzado, yo creo. Sí. ¿Y tú crees qué pasó? Yo creo que fueron cambiando la generación. Creo que se fueron adaptando a las nuevas generaciones, ya no hubo chistes. Y a nosotros como que nos quedó esa parte de las primeras temporadas, como que ese buen recuerdo de ver esos programas con los que nos identificábamos. Y ahora como que dices, no, ya no me identifico con estos nuevos programas. Hace poco vi uno donde Lisa entra a lo que es la parodia de Apple y dices, híjole, yo no me acuerdo de Lisa. Sí, yo me acuerdo de Lisa todavía sin usar celulares, cuando se convirtió en vegetariana. Entonces como que va variando también conforme a la época. Y una etapa, por ejemplo, en la de este episodio, en la que Bart iba a convenciones de cómics y compraba historietas y eran parte de su vida. Y eso ya no ocurre para nada. Bueno, no veo los Simpsons religiosamente como hace 20 años, pero antes sí era un tema y salía de vez en cuando y sentía que los chistes tenían otro ritmo. Y como lo marca este episodio, las aventuras de Bart regían un poco más. Después tuvimos el reinado de Homero baboso, que fue muy divertido y lo seguimos queriendo mucho. Pero estos Simpsons nunca se recuperaron. Aunque Julio tiene esta teoría de que para la temporada 20 regresaron las travesuras de Bart y que pudo haber mejorado. Yo lo dudo, o tal vez es que estoy muy encariñado con esta clase de cosas, que además eran buena elección de niños, ¿no? Sí tiene muchos chistes para adulto, pero lo que cuenta aquí de comprar algo y compartirlo con otros amigos es un estigio verdadero. ¿Alguna vez te pasó que entre varios compraran algo? No me tocó como tal comprar algo, pero me tocó más bien trabajar por algo. ¿Cómo fue Bart? Y ni siquiera fue a trabajar porque no me pagaron. Fue un castigo por parte de mi papá. ¿Qué hiciste? Reprobé una materia en la secundaria. ¿Cuál? Era Introducción a la Química y Física. Y de castigo me mandaron a un restaurante a meserear, sin paga alguna, nada más para trabajar. Entonces como que reconozco el valor de trabajo de Bart, porque Bart trabaja, trabaja, trabaja y al final solo le dan unos cuantos centavos. Entonces como que esa parte me identifiqué con él. Yo tuve una experiencia de comprar muchas, muchas pelotas y balones, porque se ponchaban y las volábamos cada rato en la calle donde vivía, entre varias personas. Y nunca vi una experiencia tan cercana a la de Bart. Es Martin y Milhouse, ¿cierto? Que compran esa historieta, pero de alguna manera recibí esa lección. Es decir, no tuve que vivirlo, sino que entendí por qué no era tan buena inversión comprar algo tan deseado por tres personas al mismo tiempo. Y ahora que lo estás mencionando, pues sí, también vi en el esfuerzo de Bart como esas cosas en las que le estás echando muchas ganas, aunque sabes que no tienes recompensa. Bueno, el tuyo porque era castigo, pero en el trabajo duro. ¿Te pusieran yodo o no? ¿Por qué elegiste este episodio? Me gusta mucho porque el hecho de que se juntan y trabajan para obtener algo. O sea, me gusta esa parte. Pero también me gustan esos chistes, por ejemplo, cuando recuerda los años maravillosos. El chiste del yodo me gusta un montón. Es muy bueno. El chiste de no me dejes caer cuando Milhouse se va a caer. Y Bart le dice no está tan alto. Entonces ese tipo de chistes me gustan realmente. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de la primera convención de cómics que fui, que fue una con que ya ni existe, yo creo. Entonces fui chiquita. Entonces como que me acordé también cuando Bart va a ese tipo de exposiciones, que ahora es más común y antes no era tan común ir a una exposición de cómics también. ¿Qué tan aficionado a los cómics eres todavía? Más o menos. ¿Sigues suscrito o sigues comprándome esa mesa alguno? No, ya no. Los únicos tomos especiales que tengo es La caída del murciélago de Batman. Son realmente mis tomos especiales que tengo. Los de tapa dura. Los de tapa dura. Y coleccionabas, bueno, no sé si coleccionabas. Esta es una pregunta rara porque yo coleccionaba algunos cómics de los que no era tan aficionado, pero me gustaba como tener, ya sabes, los que eran de seis números, siete números. Y había algunos que sí leía, todos los leía, pero estos me interesaba mucho. Batman era el mero mero. ¿Tú? Pues así como que era muy intermitente, como que a veces sí, a veces no. Incluso a veces llegué a comprar cómics de los Simpsons, que no sé si sigan saliendo todavía. Yo creo que sí. ¿Bincabas entre Marvel y DC o tuviste alguna casa? No, yo siempre fui DC. Hoy en día es muy difícil decirlo en voz alta y con orgullo por lo que pasó en el cine. ¿O a ti te gustó Batman Superman? A mí sí, la verdad es que sí. Entonces, digamos, yo os lo digo con orgullo. A mí no me gustó, pero sigo pensando y defendiendo a Batman a capa y espada. Este episodio es del 9 de mayo de 1991. Y como ya lo escucharon, se trata de Bart Milhouse Martin. Bueno, en realidad, eso es la conclusión del episodio. La historia, en realidad, yo me quedaría con lo que dijiste. Es la historia de Bart tratando de conseguir algo y algo en lo que nos podemos identificar muchos, que es cuando no tienes solvencia económica de ningún tipo y solo dependes de lo que se apiaden tus papás, ¿no? No importa lo que quieras, sea un juguete, un balón, una escuela, es solamente si te lo pueden brindar y no hay de otra. De eso se trata este episodio en el que ya escucharon. Hay chistes clásicos como referencia a los sueños maravillosos, a los ñoños, la primera aparición del hombre gordo de las historietas. De todo eso vamos a platicar en unos minutos. Vamos a hacer la primera pausa en el chiste del sofá. Estamos platicando con Fred, que nos visita desde Tabasco. ¿Desde qué parte de Tabasco? Villahermosa. Desde Villahermosa. Saludos hasta allá. Muchas gracias a todos los que nos escuchen fuera de este charco, o el cajete de montañas que se llama Ciudad de México. Soy ruso, ahí venimos. Festival Marvin Sexta Edición, 19, 20 y 21 de mayo. Circuito Condesa Roma, música, ESG, meme, crocodiles, The Polyponic Spree, marineros, jetes, Point Loma, sexy cebras. Además, stand-up, arte, cine al aire libre y conferencias. Festival Marvin. Para más información consulta festival.marvin.com.mx. Festival Marvin, 19, 20 y 21 de mayo. Circuito Condesa Roma, Festival Marvin Sexta Edición. Puentes recomienda. Festival Marvin. Puentes. Cortina de Humo. Cultura canadica nacional. Con Andrés Vargas Ruso. Todos los jueves a las 9 p.m. Puentes.m. Puentes. Estamos de regreso en El Chiste del Sofá. Todos los episodios están disponibles en Puentes.me. Esta plataforma que ya lleva un año y cachito, un año y cachote, y que estamos muy contentos de hacer para todos ustedes, en la que se pueden encontrar programas sobre ciencia, sobre teatro, sobre música, entrevistas muy profundas y muy interesantes que hace Varisto con diferentes artistas, en un formato que, pues, si no están acostumbrados a los 60 minutos de plática, seguramente les puede parecer interesante. Y a todo aquel que nos haga favor de escuchar, agradecemos muchísimo que nos dejen ser parte de su compañía del día. ¿Tú a qué hora nos escuchas? A la hora del trabajo. Sobre todo los jueves, ya que salió el chiste. Los jueves en la mañana, como a las 11, 10 de la mañana, pongo puentes. ¿Y a qué te dedicas, Fres? No te pregunté. Dedico, perdón, trabajo en gobierno del estado. Ajá. Y ahí estamos trabajando. Perfecto. Pues ahora sí, le voy a poner play al episodio, si ustedes nos quieren acompañar. En un momento les digo cuando esté el chiste del sofá y que eso ayude a que le puedan dar play. Tú tienes temporadas, los ves donde todos los terminamos viendo porque no hay un servicio de streaming. Yo los veo por internet, nada más. ¿Verdad? Pues es que no nos... ¿Cuánto pagarías por tu aplicación? Unos 90 pesos, algo así. ¿Por todos los Simpsons todo el tiempo? Sí, yo creo que sí. Sería como una Spotify o un Netflix de los Simpsons, ¿no? Sí, sí. Pues creo que nos lo merecemos. Si no es a través de un servicio como Netflix, ya hubiera pasado. Aunque las noticias dicen que habrá un Simpsons para Netflix. ¿Quién sabe si se lleven todo para allá? Ya habían dicho que la temporada 28 ya va a salir en Netflix. ¿Quién sabe si la cumplan o no? Qué bonita era la entrada antes de que le hicieran tantos cambios. Digo, sé que ahora se ha convertido como parte del chiste del sofá. ¿Te has dado cuenta? Ahora se invitan a Guillermo del Toro o a Banksy o algún artista o directora que haga esta entrada. Ya es como el chiste en el que puedes modificar elementos para hacer referencias culturales. Pero me gustaba que era bien clásico. Daba tiempo perfecto para terminar de cenar y correr o terminar la tarea. Y decir, en los comerciales termino la tarea. Y ahora sí estamos viendo el chiste del sofá. Bien simple. Pues se queda toda la familia hacia atrás de espaldas en el sillón. Este episodio fue escrito por ninguno de los famosos. Ni Conan, ni John Swassbender, ni ninguno de los que hemos mencionado. Sin embargo, hila muy buenos chistes que tienen que ver con los cómics años, eones antes de Big Bang Theory. Antes de que los ñoños fuéramos considerados cualquier tipo de frescos. Esto era los ñoños antes. Que tenían discusiones como, ¿qué tal si Gasparini, Ricky Ricón son la misma persona? Sí, de hecho, eso es lo que me gusta del capítulo. Que, por ejemplo, no fue escrito por ahí realmente importante. Sino que, como que más bien tomaban el hecho de que los cómics eran importantes para los niños. Como tú dices, no es ahora como que ya todos son fans de los cómics. Ya todos son fans de Batman. Ya todos son fans de Superman. No, sino que antes realmente los niños eran los que coleccionaban los cómics. Yo me acuerdo mucho que ni siquiera les llamábamos cómics, les llamábamos cuentos, ¿no? Entonces, me causa mucha risa porque estaban los cuentos de, no sé, no solo los cómics clásicos de DC o de Marvel, ¿no? Sino que también estaban los cuentos que de Tribilín, que de Tommy Jerry. El Capulina. El Capulina, ¿no? Es esta, no me acordaba, ahorita me hiciste pensar en los cuentos. Cuando dijiste la palabra cuentos, pude entrar a todo ese archivo que estás mencionando y tienes razón. Gasparín estaba ahí. Gasparín. Sí. Entonces, como que esa parte sí me hizo recordado. Y yo a veces coleccionaba ese tipo de cuentos. O bueno, no coleccionaba, sino que mis papás me los compraban y ya me dedicaba yo a leerlos, ¿no? La teoría de Bart sobre Ricky Ricón y Gasparín trascendió porque si esto hubiera pasado en el 2010, pues es una de las cosas que se hubiera viralizado en Vosfid y que hubiera aparecido en Crack, en muchos sitios y memes. Ajá, como que un mega debate, ¿no? Sí, sí. El debate está ahí. ¿Tú crees? O sea, podría estar relacionado. No hay debate más bien, pues es una trivialidad. No pasa nada si sí es Ricky Ricón, Gasparín, ese caso. Pero, ¿te acuerdas que vuelve a aparecer Ricky Ricón en Los Simpsons, en el episodio de Detrás de las Risas? Ah, sí, sí. Haciendo cuando Bart se supone que tiene un escándalo en el avión. Y entonces dice que ponen a Ricky Ricón para suplirle en el programa. No te azotes, madre. Eso es muy bueno. Es la frase de Ricky Ricón que salió al tema porque Lisa, que colecciona a Gasparín, compara con Ricky Ricón que trae Bart Simpson. Y están hablando, pues tenía una discusión pequeñita sobre los cómics en el que Bart nos plantea por primera vez que él es fan del hombre radioactivo. Y nos explica, pues, por qué lo estima tanto. Y básicamente lo estima por las mismas razones que tiene cualquier otro superhéroe. Los golpes, la acción, las onomatopeyas, ¿se llaman? Sí. Cuando aparecen estos pa o pum y esos gritos. Y es la primera vez que vemos nerds dentro de Los Simpsons o fans de cosas. Y la primera vez que vemos a Bartman, que fue un personaje que en la caricatura, según yo, no tuvo tanta popularidad como fuera, que tuvo canción y cómics y creo que hasta videojuego, ¿no? Sí, afuera sí tuvo. De hecho, por ejemplo, en temporadas ya no recuerdo cuál, cuando Homero se convierte en el hombre pai, al final del programa sale Bart como el niño panquecillo. El niño panquecillo. Ajá. Pero no es así como tal que Bartman era una referencia total de Los Simpsons, ¿no? Que siempre apareciera. Aparece el Bart o otras cosas, referencias a Bart, pero en sí lo que es Bartman ya no vuelve a aparecer, yo creo que después de ahí. Vamos a ver si identificamos algunos de los disfraces que llevan a la... Ahí ves, lo hago para acá. Sí. Le voy a subir un poco el brillo. Ahí está. Pues ese es un Jedi o trae una bata y su sable de luz. Esto podría ser un Capitán América. Hay un niño disfrazado de Krusty el payaso como haciendo cosplay de... Creo que nunca he visto un cosplay de Krusty el payaso en ninguna convención de cómics. De hecho, de Los Simpsons nunca veo cosplay. Voy a empezar esa tradición a ver hasta dónde llego. Yo me disfrazaría del hombre alto, que en realidad ya me pasa todos los días. El que trae su coche y no cabe. Ajá. O trataría de disfrazar de Lionel Hots como con un traje azul y todo peinadito y mi maletín lleno de... Lionel Hots me gusta mucho. De papel de periódico. Sí, porque de hecho yo estudié Derecho y entonces muchos chistes de Lionel Hots. De repente me identifico con él. ¿Te imaginas un mundo sin abogados, Fred? No, no me lo imagino. No tendría trabajo. El hombre radiación le dice el alcalde de la mente y Jimbo lo corrige con... Es el hombre radiactivo. Le dice idiota o imbécil, ¿no? Algo así le dice. Pero está padre porque, por ejemplo, la voz de Jimbo no es la voz que después está en tres temporadas, sino que es una voz así como que normal, como que se la pusieron para ese momento, ¿no? Martín trae su... Perdió una de las orejas de Vulcano, de Viaje a las Estrellas. Este chiste es de los escritores por burlarse de este dibujante. Ahorita vamos a ver cómo se llama. Jolly Jack Tate, que era muy crítico cuando las animaciones todavía se hacían en los estudios en Norteamérica. Después hubo un tipo en el que lo mandaron a Asia. No sé ahorita cuál es el proceso, pero se estaban burlando de que nada le gustaba y rechazaba una fila entera de personas que estaban mostrando el trabajo. Ya conocíamos a Otto aquí, pues él no fue disfrazado de nada, pero tiene una idea de cómic bastante interesante. El hombre del autobús, que es como de Heavy Metal o Barbarella o Conan, ¿no? De hecho estaría como padre que existiera ese cómic, ¿no? Se me hace una propuesta interesante. Luego hay mucho fanfiction que hacen a partir de cosas así. Y esto podría ser como la llamarada Moe, que no sé si viste, pero te había sacado un recetario de cosas de los Simpsons y incluía la llamarada Moe. Este segmento también es increíble. Cuando nos presentan cómo el hombre reactivo fumaba junto al niño afición y era como... Era como lo cool de esa época, ¿no? Cualquier cosa. No había problema. Y Laramie, Cigarros Laramie presentaba a las criaturas igual que Bugs Bunny, la Pantera Rosa, los Picapiedra, el inspector de la Pantera Rosa. Todos fumaban y no había problema. Menos en los supersónicos. Era como normal, ¿no? Ahora ya que más bien... Más bien lo normal ahora es que ya no fumes, ¿no? Sí, que el que fume lo vean mal. ¿Tú fumas? No, no, no. También estoy en contra de los que se van contra los que fuman. Creo que todo el mundo tiene que ser libre de probar lo que quiera cuando quiera, excepto cuando es un lugar cerrado y hay más personas. Eso es por educación. De hecho, sale fumando el que era el Fall Out Boy, que es el niño afición, que después Milhouse interpreta. Curioso, ahí por la temporada 9, 10, cuando es el episodio de la película del hombre radioactivo. Y aquí como que están haciendo un chiste en el que parece que el hombre radioactivo tuvo una relación sentimental con el niño afición. Y ahora que falleció hay críticas alrededor de como que medio de eso se trata. Hasta, te lo juro, de niño nunca lo caché hasta ahora que lo volvió a ver. No me acordaba que tenían como eso. Sí, es como algo sensacionalista, ¿no? Ajá, ajá. Y como que estuvo en muchos medios y fue algo muy... Y Bartle hace una pregunta como si fuera de los reporteros esos morbosos que se van directo como, oye, ¿no crees que su fantasma está atormentado en la casa por lo que hizo? Pero como que Bartle, o sea, se mete mucho. O sea, no solo es fan del hombre radioactivo, sino que sabe también de los personajes por fuera, ¿no? Entonces él sabe de la casa de mala nota en la que se murió el hombre radioactivo, ¿no? Como que es para ser 1991 y no tener internet, es un fan muy hardcore del hombre radioactivo. O sea, como donde te enterabas esas cosas. Bueno, existía esta publicación, Hechicerito, a mí me gustaba muy. Era una revista que se llamaba Wizard y traía como, no sé, el cast confirmado de hombres X antes del internet. Y pues ya te emocionabas por ahí. Supongo que Bart andaba en ese viaje y si no, pues tenía amigos que se interesaban en las mismas cosas de él. Hank Azaria, el mismo que hace a Moe, el mismo que hace al jefe Gorgorí, es el que hace al hombre gordo de las historietas, que se presenta en este episodio. Además, pues mostrándole a Bart el número uno del hombre radioactivo valorado en 100 dólares en 1991. Cosa que es muy barato para lo que ya en ese año se valoraban el Superman 1, el Detective Cummings 31, que es donde sale Batman. Pues la evaluación no estaba tan, tan pesada. Pero una vez más, cuando eres un niño, tú no tienes 100 pesos o mil dólares. ¿Tú tuviste alguna vez algo que deseabas mucho y no podías tener? ¿Por qué tus papás o no querían o te portabas muy mal o no tenían dinero? Sí, lo que nunca tuvo fue una avalancha. Siempre que hice una avalancha, siempre se la pedí a los reyes. Ya después cuando te enteras que los reyes son los papás, pues siempre dices, nunca me compraron mi avalancha. Y le agrega un poco de culpa a los papás, porque ¿cómo eras tú en la escuela? Dijiste que reprobaste introducción a la física y química, pero en general dirías que eres un, en primaria y secundaria fuiste un niño, ¿de qué promedio? En la primaria fui un niño de buen promedio. Ya en la secundaria fue como que, secundaria y preparatoria, como que no me importaba mucho la escuela. Eso lo hacía más doloroso, porque decías, viendo este episodio, Bart le pide 100 dólares a su papá en el auto y le dice que no, porque es mucho dinero y además es Bart Simpson. Pero nosotros éramos buenos niños, o sea, teníamos buen promedio, le echábamos ganas. Yo iba a la iglesia cada domingo y de repente nunca me traían ni mi ricochet ni mi Super Nintendo. Nunca me, no, el Super Nintendo sí lo trajeron, pero ya tenía como 13 años y ya sabía que en San Luis Reyes. Pero sí es bien frustrante cuando no te pueden comprar. Y eso lleva a la familia, después de la convención, a cenar en un restaurante en el que le tratan de dar a Homero y Marsh una lección a Bart de cómo conseguir dinero. Ahí con una sesión como de sí y no, sí y no, que gana Homero. Y después con el chiste fabuloso, que es de las cosas que nos sembraron los Simpsons para definir nuestro humor, de los años maravillosos, que además pasaban en el Canal 7 también. ¿Eras fan de los años maravillosos? Sí, de hecho sí, los años maravillosos es una de mis series favoritas, que hasta la fecha no he podido volver a encontrar. ¿Y la acabaste? O sea, ¿sabes en qué termina? Ah, bueno, sí, vi el final en YouTube, así como cortado. Y ahí aparece que al final él está escribiendo y va con su hijo, pero realmente nunca terminé de ver toda la serie y hasta el momento no la he podido encontrar en ningún lado. ¿Quién sabe si algún día podamos ver esa serie en un sitio como Netflix o alguno de los nuevos servicios en streaming que vayan saliendo, así como Blim? Porque el problema es la cantidad de derechos musicales que tiene. O sea, salían los Beatles, los Monkeys, Neil Young, o sea, como estaba retratando que eran los 60, ¿no? Los 60, 70. Los 60, pues no tenían, solamente para pagar los derechos de televisión ni de una vez, pues no existía el internet, no existía el DVD, el VHS. Y cuando surgió esa época, de hecho apenas hace año y medio, un año, se puede comprar la serie en Amazon, en sitios en línea, porque apenas se consiguió pagar para la distribución física. ¿Quién sabe si algún día llegue al digital? El chiste que vemos es, pues, Bart escuchando la voz, que es la voz de Goku. Bueno, acá lo resolvieron con otra voz, pero era la voz de Goku, la de Kevin Arnold. Kevin Arnold. ¿Cierto? Es que Goku era la competencia de los Simpsons. Fue la competencia de los Simpsons durante todo este tiempo. De hecho, es raro porque, por ejemplo, a Dragon Ball casi no me lo dejaban ver, pero los Simpsons sí era normal, puedes verlos. Sí, después empiezan las estrategias de Bart a partir de consejos como el que le da Marge de trabajar para ganar su dinero, en una historia muy triste en el que dejaba que sus hermanas se pasaran de lanza con ella, siendo su esclava, para tener un hornito y darle comida a sus hermanas. Pero Bart como que no tiene visión de nada, ¿no? Vacía un jugo entero para ir a vender el frasco y le dan bien poquito. Y su negocio de limonadas no funciona y además lo describe muy bien, que es un miedo, si alguna vez han abierto un negocio, lo van a abrir, lo van a sentir. Se siente que nada más pasan a burlarse de ti, como cuando está vendiendo su limonada de 10 centavos. Y Lisa le hace algún poco de marketing, le voltea su gorra hacia atrás a la Daniela el travieso. Y ahí pasa Nelson, pero Nelson no hace jaja, sino que nada más se ríe normal. Una risa equis. Una risa equis, ajá, como que todavía no estaba ese chiste de Nelson de cuando pasa algo, de reírse con su clásico jaja, sino que nada más pasa riéndose así nada más. Me hubiera gustado verlo en inglés para ver si decía jaja y tal vez el que hizo el doblaje no sabía que iba a ser un chiste común en Los Simpsons. Y Bart ahora está vendiendo la cerveza de Homero, como se vende la cerveza en Vive Latino, ya verás, y sobornando policías con un trago ante el pobre Homero que regresa. A ver, ¿cuánta cerveza tenía Homero en el refri? Yo creo que Homero siempre tiene cerveza en el refri. Sí, sí, pero la cantidad de latas que están tiradas en el patio es una locura. Eso mientras Marsh está en la estética, está tratándose el cabello, con esta viejita que se vuelve la vieja loca de los gatos o son personajes distintos. Se parece mucho, ¿no? Se parece mucho, pero creo que sí son dos personajes distintos. Si le quitas los tubos y la desalineas un poco, así como le haces una pupila más grande que la otra, podría ser la señora loca de los gatos. Que recibe a Bart para que haga los trabajos típicos. A varios nos tocó ayudar a una tía, una abuelita. De hecho, por ejemplo, donde yo vivo todavía tenemos un patio y a mí todavía me toca como que esos trabajos de arrancar el pasto, las malas hierbas. Ajá, las malas hierbas. Pero lo que sí me acuerdo mucho de chiquito, por ejemplo, cuando te caías o te pelabas, me acuerdo que mi abuelita me ponía el famoso merteolate, pero el merteolate rojo que te ardía. Ya después salió uno blanquito que no ardía tanto, pero lo que era el merteolate rojo te ardía mucho, ¿no? Entonces me acordaba mucho de esa parte. Y te fue bien porque no te tocó yodo. A mí tampoco me tocó yodo, pero supongo que es una generación de la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos eso cuenta la señora con la historia de su esposo que se murió por sostener una granada demasiado tiempo y estar reclamándole al enemigo. Pero el yodo, espero, ya no sea una práctica común en mundo civilizado. Pues ya no, yo no lo he visto otra vez. De hecho, ya existe otra forma de curar, ¿no? Pero sí me tocó esa parte en la que te ponían tu merteolate y gritabas porque te ardía, ¿no? Bart lo sufre bastante porque sus actividades incluyen probar las mentas, los dulces de mentas que están ahí todos secos y pegados que le ofrece la señora, limpiar el patio de atrás. En general es eso, ¿no? Tiene que estar arrancando los... La mala hierba. La mala hierba, exacto. Los arbustos. Exactamente. En un patio que parece, pues más como inicio de selva. Tú nos puedes decir, ¿hay todavía selva en Tabasco? O sea, no conozco, pero cuando he viajado por el Caribe, pues hay momentos en los que estás como en casa, 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 y de repente puro árbol y ya te da miedo meterte. No, de hecho, Tabasco se le llama el inferno verde porque precisamente hace mucho calor y se da mucha la vegetación. Es un área donde hay muchísima vegetación. De hecho, por ejemplo, si pasas por Tabasco, tú vas a ver mucho verde y mucha agua. Ya sales de ahí hacia Campeche y ya ves un poco más de playa. Ese es buen dato para los que no hemos visitado Tabasco. Recomendación de turismo, una. Solamente puedes escoger una recomendación de turismo. Las piramides de como el calco. Ya, lo dejaron anotado. Vamos a hacer la siguiente pausa en el chiste del sofá. Estamos aproximándonos al inicio de los tres hombres y una historieta. Todo lo que hemos platicado hasta ahora es los esfuerzos de Bart Simpson por conseguir dinero para poder pagar 100 dólares por el número uno del hombre radiactivo ayudando a una viejecita con su patio limpiando la canaleta. Sí, la canaleta. Del techo. ¿Qué otra cosa le pide hacer en la sala? Eso no me acordaba. Ah, no, ahí es cuando ya le quiere pagar, ¿no? Que le va a dar... No, ahí me parece que iban a limpiar algunas cosas de ella. Pero no, ya le paga hasta el final. Porque no le quiere decir gracias. Sí, ahí es cuando ya le quiere pagar, que no le quiere decir gracias y le da dos centavos y Bart le hace el reclamo. Podría hacer sobajarme, hacer lo que quiera, pero nunca le diré gracias. Me causa mucha gracia porque él espera mucho dinero, ¿no? Él espera dólares, pero la viejecita le da esos centavos, pero para ella era mucho dinero. Y me gusta porque le dice, ve a comprar pasteles de manzana, ¿no? Como que eso era lo de su época. Sí, como que todavía se maneja con la economía de la Segunda Guerra Mundial. Hagamos la pausa y regresamos. Estamos platicando con Fred sobre el episodio Tres hombres y una historieta. Esto es El Chiste del Sofá. Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan, para ustedes que leen, para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a ser otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven. Para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan. Tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que convienen. Para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca del programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes. Considerando la minúscula posibilidad de que cuantos sabemos esté mal. Puentes. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Ruso y Boludo. Todos los viernes nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes. 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 Último bloque de este episodio del Chiste del Sofá dedicado a tres hombres y una historieta en nuestra tradición de hablar sobre los Simpsons en sus nueve temporadas. Esta vez desde la segunda de ellas. El episodio penúltimo de toda la temporada en la que Bart quiere comprarse el número uno del hombre radioactivo a pesar de que ha trabajado le ha fregado bastante pues no lo ha conseguido y ya está en la desesperación sobre todo cuando va a la tienda de historietas y el hombre gordo se la está ofreciendo a Martin. Bueno, más bien Martin está haciendo una oferta por ella que ya está rebajándose y le grita todo lo que tuvo que hacer para conseguir apenas 40 dólares de podérsela comprar. Entonces quedan Bart Martin y llega Milhouse que no va por una historieta. No, sino que va por una tarjeta de un jugador de béisbol. Todo tonto ahí. Y entonces me gusta porque entonces a Bart se le ocurre la idea y dice oye, vamos a comprarlas entre los tres. Pero creo que ahí es donde empieza el conflicto porque al final y al cabo Milhouse no quería realmente la revista. No, sabemos que es fan del hombre radioactivo pero él estaba ahí con otra misión y una vez que logran juntar los 100 dólares y la compran este es mi momento favorito del episodio cuando el hombre gorda las historietas les dice que hicieron una inversión peligrosa y se ríe como un villano de superhéroes. Y todo ocurre cuando todos se quieren despedir y todos la agarran. Insisto, para hacer una criatura del 91 y ser los Simpsons traía un mensaje y una estructura de guión bien padre. Sí, de hecho era muy clásico por ejemplo cuando jugabas con tus amigos fútbol y tenían un balón en común y ahora quién se lleva el balón ¿no? O sea, como que quién se lo queda. Entonces, ahora imagínate un cómic que es algo muy importante y un cómic que es el número uno pues yo creo que no solamente era la cuestión de compartirlo sino la envidia de cada uno de quedarse con él. Encuentran una entre grandes comillas solución al reunirse en la casa del árbol para leer por primera vez el cómic que nos presenta el origen del hombre radioactivo muy parecido al del Hulk original ¿no? Cuando había Rayos Gamma cuando Bruce Banner se ve expuesto ¿y quién sabe quién habrá hecho los dibujos? ¿tú le diste algo de eso? Yo investigué si habían como... No, no, de hecho no llegué a ver precisamente quién hizo los dibujos pero cómo más bien cómo se forma el hombre radioactivo es muy similar a todos los superhéroes ¿no? O rayos o una explosión o un accidente ¿no? Siempre es un accidente Eso y en el caso de Marvel que tengan nombres y apellidos con la misma letra Peter Parker Bruce Banner Richard ¿te habías dado cuenta de eso? buen dato no, no sabía Todos se llaman con la misma letra con la que se apellidan es rarísimo y a pesar de que ya lo están leyendo a la luz de las velas en la casita pues empieza quién la va a guardar no se puede que sea en la casita porque sería significaría que se va a quedar en la casa de Bart con lo cual no es tan a gusto que además los diálogos empiezan a subir para hacer tres niños comprar una historieta ya parece como diálogos del halcón el halcón maltés ¿no? Sí y es interesante porque empiezan a decir no, pues yo lo voy a tener lunes no, yo martes yo así y al final y al cabo queda un día suspendido y este y Martín quiere hacerse el como que el gracioso ¿no? decirle ah, pues yo me la llevo a mi casa Ajá y entonces hacen un pacto de quedarse en la casa del árbol y es chistoso porque como que Bart es el que más está viendo a los dos que quieren conspirar contra él Ajá supongo que es porque están en su casa y tiene como este viaje de me tengo que quedar el cómic o algo malo le va a pasar que además es pura envidia todos los tres quieren al cómic igual ninguno lo quiere destrozar pero la envidia no los deja que uno de ellos los guarde a mi me pasó creo que con International Superstar Soccer ese cassette lo compré con un primo y fue un un problema similar si hubiera sido un tercero en vez de dos tres hubiera estado muchísimo peor no tanto como lo que le termina pasando a estos tres individuos que se arrancan en una pelea insisto todo esto es más que una caricatura o sea si es gracioso hay muchos chistes pero esta manera en que se resuelve el guion es muy padre además de tener chistes babosos como se están matando y Marsh les lleva galletitas y si de hecho es como que esa parte como si es actuada exactamente como un cómic como que empieza con la tensión y se empiezan a pelear entre ellos y entonces ese chiste es muy bueno de como se empiezan a ver entre todos si es el logro de la animación que es como Mexican standoff en las películas de vaqueros no sé en qué momento llegó Martin su 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 pijamita de ositos pero pues se van a tener que dormir ahí a pesar de que hay una lluvia torrencial y Bart lo amenaza ahí con su resortera para que no pueda escapar pensando que se fuera a robar la historieta luego lo amarran como a Hannibal Lecter en el señor de los no en el silencio de los inocentes eso es muy bueno porque este Milhouse ahí digo este Martin todo amarrado nosotros empezando a pelear sin darse cuenta que la historieta está a punto de si y sin que él pueda hacer nada y como le dice March a Homero Homero ve a los niños y nada más los ve así de reojo pero están los relámpagos a todos no quedan respuesta de Homero tonto gran resolución o salvas a tu amigo Milhouse que es un tetazo y que ni siquiera se iba a comprar la historieta o alcanzas a agarrar el número uno del hombre reactivo valorado en 100 dólares que probablemente para 2016 es decir si hubiera existido se hubiera valido cientos bueno tal vez miles decenas de miles de dólares pero termina salvando al pobre de Milhouse yo hubiera salvado el cómic bueno si iba a ser un accidente lo de Milhouse él no lo aventó pero no seamos buenas personas y además necesitaban recibir esa lección ¿no? el lodo huesos atacando el cómic y destruyéndolo y después un rayo como ya el final el mandato divino exactamente que termina por acabar con todo esto una vez resuelto o destruido aniquilado el cómic puede regresar la amistad a pesar de que la quieren reconstruir ahí con con piezas faltándoles una que otra vez más si esto fuera película la fotografía de este capítulo para hacer el 91 y segunda temporada está muy bueno porque así como nos contaban el origen del hombre radioactivo y el origen del pleito entre estos tres una de las piezas que les falta para terminar se queda en el árbol donde tuvieron la pelea o estoy sofisticando mucho el guión no, sí de hecho se me hace así como que la están juntando pero al final esa pieza faltante que es muy importante no la encuentran entonces ya no ya no te sirve de nada el cómic porque esa parte que es importante ya no la tienes es así como cuando el famoso superhéroe tiene que encontrar un instrumento o un arma muy poderosa y si no la encuentra de nada sirve lo que hizo el mundo está a salvo ahora pero ¿por cuánto tiempo? así despide el hombre radioactivo este episodio ¿cuál fue tu momento favorito del capítulo? ese precisamente el final me gusta cuando dice que hasta cuándo estará a salvo el mundo es muy bueno si ustedes coleccionan cómics cuídenlos mucho nunca saben cuánto valdrán traten de no comprar cosas entre muchos a menos que en verdad sepan por sangre y años que son buenos amigos y que no se va a estropear y ya no vean los simpsons quédense con las primeras temporadas ¿quién es tu personaje favorito? mi personaje favorito yo creo que es homero ¿homero simpson? sí ¿y fuera de la familia? fuera de la familia híjole me cuesta mucho trabajo definir uno pero Otto me gusta mucho Lionel Hutz también el señor Burns también me gusta mucho me han dado cuenta que el promedio en esta pregunta del chiste del sofá son tres siempre decimos tres personajes y elegiste puros buenos qué bueno que viniste Fred ¿te vas a quedar para la siguiente grabación? ¿o te vas a ir? no me voy a ir ok ok pero me dio mucho gusto que vinieras a platicar con nosotros qué bueno que hayas tenido oportunidad como parte del trip del vive latino de pasar a saludar a Puentes y saludos a todos los que escuchen en Tabasco tu visita a este programa hayasnos promoción a ver si nos escucha más gente fuera de la ciudad yo espero que sí claro que sí y este pues la verdad que se siente muy padre venir aquí al chiste ya tenía muchas ganas y bueno pues se dio la oportunidad y espero no sea la primera vez no claro que no Fred cuando vengas por acá avísanos y que te la pases muy bien en el vive latino ve a Sabaches por mí yo no voy a ir ¿te gustan Sabaches? sí velo a ver yo ya las vi y es un espectáculo increíble y hasta Cuba con el avalancha de éxito estoy dispuestísimo a verlo hijo te la vas a pasar muy muy bien nada más cuídate de la Yui así es pásenla muy bien yo soy Andrés Vargas me dicen ruso esto fue El Chiste del Sofá El Chiste del Sofá Mitología Amarilla con Andrés Vargas con Andrés Vargas con Andrés Vargas